¿Conoce SmartTrack? El sensor IoT de Tractian que escucha a tus máquinas y evita paros innecesarios que podrían costar mucho dinero. Gracias a su inteligencia artificial, SmartTrack está en constante monitoreo para detectar automáticamente cualquier mínima anomalía que tus máquinas produzcan. Es capaz de detectar fenómenos muy específicos y de manera muy temprana, tales como cavitación, desgaste en rodamientos, desalineación, holguras mecánicas, entre muchas otras. Con nuestro sensor no solamente tenemos detección automática de fallas, también tenemos la prescripción de cada falla, para saber exactamente qué es lo que se tiene que hacer. Desplegando en forma gráfica todos los datos necesarios para la fácil lectura de sus técnicos y guardando un registro de todos los acontecimientos. Todas las alertas generadas serán notificadas en tiempo real en la palma de tu mano o en nuestra plataforma online de manera totalmente inalámbrica por medio de 3G o 4G. Su conexión es independiente y además trabaja con batería y cuenta con una certificación IP69K. SmartTrack aprende constantemente y no solo genera alertas, también recolecta datos de temperatura, horas de funcionamiento y consumos de energía. Tan solo toma 10 minutos instalar y así de fácil prolongaremos la vida útil de nuestros equipos, aumentaremos la disponibilidad de ellos y tendremos un mejor control de mantenimiento. Si quieres conocer más información de SmartTrack, agenda tu demostración aquí abajo. SmartTrack ¡E stand ! Gracias.